Siempre que uno quiere lograr algo en la vida, es bueno dar tu máximo. Y de dónde podemos copiar eso es de los deportes. Y podemos aprender de los grandes jugadores, como por ejemplo Tiger Woods, Kobe Bryant, Tyson, Floyd Mayweather. Voy a sacar varios principios de los deportes que aplican, tanto a negocios, a aprender un idioma, a mejorar tu físico. Y les puedo decir que esta gente son como máquinas. No importa qué situación tengan, siempre dan su 100%. Hay historias, si pueden revisarlas, de Tiger Woods, por ejemplo, que estaba con una pierna rota y aún así ganó el torneo. Kobe Bryant estaba con fiebre y aún así gana el evento. Mike Tyson también. Y la pregunta es, ¿qué podemos aprender de esta gente y aterrizarlos a nuestras vidas para dejar de ser humanos promedio? Esa va a ser la sabiduría de hoy a todo esto. Este es un episodio que he sacado de la emisora en inglés, Uncle Valt. Así que si quieren escuchar episodios diarios, pueden ir a Uncle Valt en Google Podcast y en Spotify. Y recuerden darle like a este video para compartir la sabiduría con más hermanos. A todo esto, estoy un poco mal de la garganta, pero igual quiero grabar hoy día porque ya muchos días en episodios, así que voy a hacer mi mejor esfuerzo. El primer punto es que esta gente nunca se olvida lo que le llaman de foundation, los principios básicos. Y sobre todo tú, si quieres volverte un profesional, voy a ponerlo en el caso del área profesional. Mucha gente piensa que un profesional es el que tiene los trucos mágicos, ¿no? El que tiene así, ¿no? Sacas tu lista de actividades que ningún otro profesional tiene. Y es todo lo contrario. El profesional lo que hace es regresa a las actividades más básicas y revisa si eso lo estás haciendo. Primero, solo para darles una idea, en el caso de desarrollo personal, por ejemplo, es salud, dinero y amor. Ah, sí, salud, dinero y amor. Primero, ¿lo estás haciendo en ese orden? ¿Estás priorizando tu salud sobre tu amor? Porque mucha gente se distrae con las relaciones y no se preocupa por la salud ni por el dinero. Y lo mismo sucede en el caso de negocios. En el caso de negocios, cuando uno recibe una asesoría, lo primero que alguien te va a preguntar es, ¿cuál es tu misión y tu visión? Entonces, siempre regresar a la base. Y recuerdo claramente, estaba practicando artes marciales muchos años atrás y fui a practicar con mi amigo Tony, Tony de Sousa, el ex peleador de UFC. Y lo primero que nos hizo practicar, tú esperabas, pues, ¿no? Unas super llaves, unas vainas, un abuquet, ¿no? Algo nos iba a enseñar. Nos hizo practicar 100 repeticiones de palanca de brazo. Y para la gente que practica jiu-jitsu entiende, ¿no? Que es lo básico. Un buen profesional, un buen deportista, ¿qué hace? Hace, te revisa los puntos básicos y ve en qué parte de los puntos básicos está fallando, en vez de querer cargarte con más información. Y eso lo pueden aplicar. Y cuando ustedes estén haciendo esto, y por eso es bueno trabajar con gente que quiere desarrollarse, porque la gente que quiere crecer entiende que es como tú vas a tener resultados, enfocándote las cosas básicas. La gente que no va a querer, no, enséñame cosas nuevas, sin manejar los foundations. Pero hay algo que es importante. Y es que no se trata tanto de aprender, sino más bien de recordar. Y eso lo dijo Tai López. Tai López dijo, yo no es que lea tantos libros. Leo varios libros, pero muchas veces reviso los libros que son importantes. Regresar a las cosas que sabes que funcionan. Y por eso en Ancol Balta les puse eso que le llaman el Wisdom Paper, el papel de la sabiduría. Es algo que le he enseñado a toda mi gente de inglés para cholos. Y ustedes lo pueden revisar también en mi podcast Ancol Balta. Estoy dejando el canal del podcast acá en la descripción para que se una, en el canal de WhatsApp. Pero es un papel donde grabas toda la sabiduría de cosas que quieres recordar siempre. Entonces todos los días en la mañana lo revisas 40 segundos. Y después de eso recién armas tu agenda. Y en ese papel de Wisdom Paper están las Foundations. ¿Qué cosas siempre tengo que recordar en las principales áreas? Por ejemplo, ahí tengo un área de salud, un área de desarrollo personal, de negocios y algo de Mindsets. Que es Mindsets que son buenos recordar para mí. Todo eso está en mi Wisdom Paper. Los que quieran hacerlo, pues todos dicen, es una buena idea, pero no solamente es buena idea. Hay que hacerlo. Empiecen con eso. Y revisan su Wisdom Paper antes de tocar su agenda diaria. Este es el primer tip. El siguiente, que podemos aprender del tema de los deportes, solo para recordar, es siempre recordar tus cimientos, tu Foundation. Este es el primer tip. El segundo, pero antes de pasar, les dejo mi WhatsApp, más cincuenta y uno, nueve ocho, noventa, veintitrés, nueve ocho, seis. Si quieren trabajar conmigo para pedidos de suplementos, envío solamente a Perú. Si desean el tema de Inglés para Cholos, donde es más que Inglés, para la gente que ya entro a la página web, los capacito en temas de negocios, desarrollo personal, fitness, temas maritales también. Todo lo hago en Inglés. Y si no saben Inglés, les enseño Inglés. Y si no aprenden Inglés en seis meses, les devuelvo el doble del dinero, que no lo hace nadie en el mundo. Pueden ir a Inglés para Cholos.com, punto com. Y si quieren mi sabiduría, tienen los audiobooks también acá, en la caja de la descripción. Pasamos al siguiente. El siguiente principio que podemos aplicar de los deportes es que los deportistas élite siempre dejan que el oponente se ponga nervioso. Ellos no están nerviosos, el oponente está nervioso. Y eso les puede servir para Inglés también. Para todo. Es tu confianza, siempre dice tienes que confiar en ti mismo. Tu confianza libera tu potencial. Si tú tienes 100% en algo, si confías en ti, liberas ese 100%. Y si dudas, no lo haces. Por eso, mucha gente que conozco que ha practicado Inglés la hay muchos años. Es más, conmigo hablan Inglés, pero cuando tienen que hablar con un americano, se cohiben. ¿Por qué? Porque no tienen la confianza. Yo puedo hablar con un americano, con un australiano, con cualquier persona, porque siento la confianza. Y claro, ¿por qué sientes la confianza? Porque le has puesto el trabajo. Y una bonita manera de ganar confianza es haciendo las cosas que nadie quiere hacer. Haciéndolo aburrido. Y haciéndolo aburrido, aparte te ayuda a extender lo que le llaman tu área de conocimiento. Porque siempre estás empujando un poquito más. Por eso, para la gente que no está siguiendo el podcast de Ancol Balta, les digo, así no sepan Inglés, escúchelo dos o tres días y van a darse cuenta que empiezan a agarrar palabritas. ¿Por qué? Porque están extendiendo su capacidad. Y algo adicional en esto de hacer que tu oponente se ponga nervioso, que es un principio interesante, es primero, ¿cuál es la estrategia? La estrategia, tú quieres crear un escenario donde tú eres fuerte y tu oponente es débil. Y para eso tienes que jugar con todas las variables. Y acá quiero mostrarles el caso de Floyd Mayweather. Por ejemplo, él jugaba con las fechas. Él elegía cuándo iba a hacer el evento. Jugaba con los guantes. Si la otra persona era más fuerte, pedía guantes con más colchoncito. Porque puede jugar con el tipo de guantes. Podía elegir el tamaño del ring. Tú puedes elegir si es un ring más grande o más pequeño. Y dependiendo de la movilidad del otro, él lo hacía también. Entonces, ¿qué haces? Tú estudias los detalles de dónde vas a participar, sea en negocios o cualquier vaina. Y ves con qué detalles puedo jugar para ponerlos a mi favor y en contra del enemigo. En el tema de business, de negocios, voy a darle sacado una pequeña luz, pero eso podría extenderse mucho más. Por ejemplo, si tú tienes alguien que digamos que es su competidor, voy a decir competidor solamente para que se entienda, pero si tú eres bueno, no tienes competencia. Así de simple. Cuando tú eres bueno haciendo alguien, generas lo que he puesto en un podcast previo de Uncle Balta, generas tu monopolio orgánico porque nadie puede igualar lo que tú ofreces. Pero digamos que para empezar vas a tener competencia. Si tu oponente es lo que le dicen en inglés brick and mortar, que es una tienda física, tú generas una tienda online. Si tu oponente es online, tú haces una tienda física. Luego, ¿qué pasa si tu oponente vende un producto? Tu oponente vende café, tú vendes una experiencia, tipo Starbucks. Y acá podemos generar una tercera opción. Puede ser producto, conveniencia y experiencia. Y esto podría ser un full episodio de esto, pero se lo voy a incluir acá rapidito nomás porque estoy contento que mi voz me está dobrando. ¿Por qué? Esto me parece interesante. ¿Por qué una lata de Coca-Cola vale más barata en el supermercado que en la vending machine? ¿Dónde pones tu monedita y sacas la lata? En el supermercado, la vending machine o en el cine. ¿Por qué es más cara en el cine? Porque es una experiencia. Ahí comprar la Coca-Cola o la gaseosa en el cine es también un poquito de lujo, ¿no? Estás yendo con tu flaquita y estás comprando la gaseosa. La vending machine, ¿qué cosa es conveniencia? Porque no sabías que necesitabas una gaseosa pero oye, está ahí y ya la compro. Vas a pagar más que el supermercado. El supermercado es algo más planeado. Si tú vas a ofrecer algo hablando de jugar con los detalles, puede decir, me conviene más ofrecer un producto, conveniencia o experiencia. Y no es que uno sea mejor que el otro, depende de tus fortalezas y cómo está el mercado y participas con eso. Otra más, en el caso de lo que le dice Real Estate, que es este el local que tienes, el espacio. En el caso de gimnasios podemos compararlo. Un gimnasio que está tipo Smart Fit o como el otro donde voy, B2, está en lugares que son así oro, pues que están en una esquina en avenidas principales. Tú no vas a competir comprando la esquina del frente porque no tienes el dinero para hacerlo si es que eres un jugador pequeño. Pero, ¿qué hacen muchos jugadores? Alquilan locales a una paralela o dos paralelas y se especializan en algo. Por ejemplo, en el B2 a dos paralelas hay artes marciales, hay pilates, hay yoga. La gente que está cansada porque la mayoría de gimnasios grandes están, pero así están full, prefiría estos gimnasios pequeños que incluso cobran más. Tienen menos beneficios, menos horarios, pero tienen la ventaja de que hacen lo que justo el cliente quiere y en vez de pagar ochenta mil soles mensuales de renta pagan cinco mil o seis mil soles mensuales por la renta de un segundo o tercer piso. Entonces, y a veces algo tan sencillo como tener estacionamiento es una gran diferencia. Muchos sitios ahora no tienen estacionamiento o no tienen algo que justo el cliente busca. Entonces, saber competir donde el cliente es débil. Y algo que quería agregar acá antes al traer al siguiente punto, voy a hacerlo rapidito, voy a tratar de mantenerlo debajo de veinte minutos este podcast, es nunca quieras combatir fuego con fuego y eso es lo que hacen todos. Si mi oponente hace esto, yo tengo que hacer más de esto. No, no, tienes que hacer algo diferente. Pasamos al siguiente. Don't just dominate, no solamente domines, intimida. Y esa me puso nostálgico, me recordó mis tiempos de la lucha libre con el gran Pokis, cuando yo hacía el take down, agarraba la pierna a los otros, los cargaba y al momento de tirarlo, lo tiras suave porque no quieres lesionarlo. Y Pokis me decía, José, ¿qué mierda haces? Me dice, me dice, no lo tires, aplástalo. Me decía, métele el hombro, lesiónalo, porque si lo lesionas, nadie más va a querer competir contigo y la próxima que compitas, vas y recoges el premio nomás. Eso me decía Pokis. Y tiene sentido en el tema de negocios. Tú quieres dejar las cosas claras del inicio que quien compita contigo va a perder y eso te va a ahorrar bastante energía. Antes de seguir con este punto que creo que vale la pena desglosarlo, recordarles que aprovechen los canales de WhatsApp. Acá, en la descripción, hay los que son totalmente gratuitos. Le dan click, se unen, hay un canal en español que subo dos episodios por semana, uno en inglés que subo un episodio diario y en verdad, acá tengo el último libro de Alex Hormosi de cómo conseguir contactos. Ya lo tengo listo, ese resumen, ese lo voy a grabar más tarde, pero diario estoy haciendo uno y pueden estar seguros que hay temas de negocios, temas fitness, varias vainas que está para que le escuchen y tomen nota. Así que acá en los canales de WhatsApp y si quieren contactarme también lo pueden hacer por mi Instagram. No chequeo los DMs porque puro cabrito me escribe el DM pero en la biografía hay un link donde los manda o al WhatsApp o los manda a mis páginas web. Seguimos. ¿Cómo puedes competir? ¿Cómo puedes intimidar a tu competencia? Tienes que utilizar lo que le llaman de unfair advantage. ¿Qué cosa solamente tú tienes? Y algunos piensan que no. ¿Cómo solamente? Sí, hay tu pasión con la combinación de tus fortalezas de la manera como tú la tienes solamente tú la tienes. Eso es algo único. Tienes que saber desarrollarlo y mostrarlo. Acá algunos ejemplos. Tienes que saber segmentar lo que le llaman niche down. Tú agarras un segmento de mercado donde conoces esa gente mejor que sus madres los conocen a ellos. Tú sabes no solamente los problemas que tienen ahora, sabes los problemas que van a tener después por los problemas que tienen ahora y eso lo logras cuando has estado tanto tiempo con ellos que sabes es como el algoritmo de redes sociales. Saben que si tú ves este contenido después vas a querer ver este otro. Lo mismo sucede con tu nicho. Cuando tú conoces a tu gente sabes que después de esto va a tener este problema. Empezó entre... Le pongo un ejemplo. Empezó a entrenar el tipo ya, muy bien agarró físico tiene confianza ahora consiguió una enamoradita pero nunca ha tenido enamoraditas es débil en el tema marital la enamoradita le va a sacar la mierda por tres meses luego se va a sentir mal y más o menos en cinco meses va a regresar a contactarme y decirme José quiero retomar el gimnasio y eso es un ejemplo de los tantos que yo digo ok está en esta fase va a regresar más o menos por este mes y es muy fácil de predecir cuando tú conoces a tu nicho eso no lo puede hacer ni la Coca-Cola no lo puede hacer ni el pinche Jeff Bezos de Amazon porque tú conoces a tu nicho mejor que nadie más tú estás ahí lo estudias el siguiente es hacer algo que sea difícil de replicar y para la gente que sigue el podcast en inglés les puse paid communities are the new gold que las comunidades pagadas son el nuevo oro y para los que lo hayan leído ya saben les dejé cómo replicar su sistema de comunidades pagadas está todo a detalle ahí pero qué pueden hacer ustedes es crear lo que le llaman network effect porque las redes sociales son valiosas no por la tecnología es por la gente que está ahí porque bitcoin es valioso por la gente que utiliza bitcoin no solamente por el tema de blockchain quieres hacer que tu network la gente que tus clientes sean la mejor calidad de clientes para que todos quieran unirse a ese club otra empresa puede aparecer pero ellos no tienen a tu gente luego tu personal brand tienes que trabajar tu marca personal en la información que tú das la manera como entregas la información algunos me dicen no pero nadie está interesado en lo que yo tengo que decir la gente está interesada pero tú no sabes cómo decirlo que es otra cosa o sea cuando tú sabes articular tus ideas y conectas oye esta gente está buscando esto cuando sabes conectar ahí se interesan en lo que tienes que decir y el último es el know-how eso que tú aprendes no solamente haciendo pero haciendo con conciencia el siguiente bueno voy a hacer algunos puntos rápidos para pasar pinche podcast está extendiendo es de mantener tus costos bajos por ejemplo es difícil cuando tú quieres iniciar en un negocio porque yo hago este podcast para entiendo gente que está iniciando o gente que tal vez aún está en los inicios o que tal vez tiene 5 años o 10 años de negocio no grandes corporaciones es más hago estos podcast para empresas de uno que son mis favoritas yo creo que hoy en día con la tecnología que tenemos básicamente no necesitas empleados todo puede ser hecho con AI con Binance todo puede ser sistematizado y el estilo de vida que eso te da no tiene precio pero pasamos ¿cómo puedes mantener tus costos bajos? acá viene el truco tú quieres que si vas a pelear con 10 personas peleas con ellos en un corredor estrecho ese ejemplo les puse en el podcast de Angol Balta ¿y qué significa? en el corredor estrecho 10 personas no pueden atacarte al mismo tiempo vienen una por una ¿cómo puedes generar ese corredor estrecho en tu área de negocios? les pongo un ejemplo rápido en el caso de podcast por ejemplo ¿por qué me gusta tanto el podcast y la gente que me sigue en Spotify y Google sabe que esto lo hago más que todo en audio porque yo sé que en YouTube en video es difícil competir así contrate editores y toda la mierda sería competir uno más pero en el tema de audio es fácil de competir porque por más que le pongas efectos de video en audio no lo van a ver solamente compites con gente que tiene que juntar contenido y juntar información y yo soy bueno en eso entonces compites donde eres fuerte lo que habíamos hablado del tema de estrategia y en el tema de negocios les pongo el caso de los suplementos en el caso de los suplementos yo no puedo competir con velocidad de delivery porque hay gente que tiene sus motorizados y te llevo el suplemento en 20 minutos a tu casa no puedo competir con velocidad de delivery porque tendría que contratar gente estar pendiente de los pedidos ya o contratar una secretaria que esté recibiendo eso y mandarlo en 20 minutos pero lo que sí puedo hacer es ofrecer la asesoría gratuita en dieta y entrenamiento que eso le ahorraría 200 o 300 soles adicional al cliente y eso hace que pese más que sus 20 pinches minutos de rapidez en delivery del otro dándole un producto que le va a servir no un producto que es solamente azúcar y saborizante siempre ver cómo puedes competir o cómo puedes dominar de una manera inteligente pasamos al siguiente tienes el potencial de hacer historia y esto es curioso porque cuando la historia se hace tú no sabes que estás haciendo historia simplemente lo haces y después te enteras que era historia cada vez que tú te sientas enfrente de la computadora enfrente del micrófono cada vez que estás explicando algo que estás atendiendo a un cliente tú estás haciendo historia y parte de hacer historia es saber que la pelea la pelea fuerte o el evento fuerte va a llegar en algún momento y en ese momento prepararte es muy tarde es lo que siempre le capacito a mi gente tú tienes que pensar en el iceberg tú eres el titanic el iceberg va a llegar pero cuando tú ves el iceberg ya es demasiado tarde y mi trabajo como coach es mostrarles vas a tener estos icebergs más adelante prepárate desde ahora para que no sea demasiado tarde cuando los veas y hay peleas pequeñas y peleas grandes les cuento un evento así pequeño nomás que fue el caso de mi amigo Jason para los que han visto acá tengo un video que se llama gringo pone a prueba mi inglés como fue el caso de Jason yo lo vi en el gimnasio entrenando y parecía gringo pero igual le hablé en español porque no estaba seguro si era gringo y él me dijo hablo poquito español empezamos a hablar en inglés nos hicimos amigos me compró como dos mil soles tres mil soles en productos es el gran Jason no solamente eso se ofreció a aparecer en un podcast que luego me trajo más de cuatro o cinco clientes incluso más quien sabe a inglés para cholos más de doce mil o quince mil soles solamente por una interacción y esa interacción se dio porque yo tenía mi inglés en check necesitas tener tu inglés en check tus habilidades sociales en check tu físico en check cómo te ves tu carisma tus energías nunca sabes cuándo te vas a encontrar con la persona correcta por eso siempre tienes que verte bien por eso las amanecidas no es que es sábado qué pasa si el domingo en la mañana te encuentras con una persona importante siempre tienes que tratar de verte lo mejor posible y el último es que nunca tienes que estar satisfecho si eres campeón en tu distrito ahora quieres ser campeón en la ciudad en el país en el mundo y luego volverte a lo que le llaman the GOAT the best the greatest of all times hablando de GOAT me acuerdo cuando mi prima fue al concierto de Daddy Yankee regresó y me dijo si tienen una cabra que es su personaje Daddy Yankee no le digo ese es de The GOAT pero para resumir ese punto de The GOAT es trabajar fuerte obsesionarte con algo aplicar lo que les dije en un podcast previo que es el entusiasmo que cada día es una oportunidad para hacer algo fuerte y el último quiero acá cerrar esto con un Uncle Balta GIF pero haz de eso recordarles mi whatsapp más 51 9890 23 986 les adelanto algo que estoy trabajando que también está muy relacionado con esto de los grandes deportistas que es el poder de entrar en tu flow state que es el flow state es ese momento donde todo se desconecta y tú te enfocas en una sola cosa todos hemos tenido eso pero la cosa es cómo puedes activarlo más seguido y estoy encontrando algo como una especie como le dicen shortcut un pequeño atajo a eso y es no tratar de concentrarte ah tengo que concentrarme en eso no funciona tanto así pero sabes cómo funciona recordando qué químicos libera tu cerebro cuando estás en estado de flow por ejemplo cuando estás en estado de flow por lo general estás relajado no tienes estrés sientes un poquito de frío acá sientes que el tiempo se vuelve lento como que tú te mueves pero todo se detiene ¿qué más sientes? sientes que tú eres la persona más indicada para hacer esta actividad en el mundo en este momento todo eso tienes que recordarlo entonces cada vez que quieras activar tu flow state trata de cerebro replica esa actividad y vas a ver que se te va a ser mucho más fácil y lo último con lo que quiero cerrar este podcast es que tenemos que querernos un poco más hay un trabajo así de entre medios de comunicación redes sociales de querer jodernos el cerebro hacernos creer que no somos suficiente y es fácil decir oye amate a ti mismo pero ¿sabes cómo puedes probar de que tú tienes valor? porque hacemos cosas que nadie hace por ejemplo yo estoy haciendo este podcast ahorita que me acabo de recuperar la voz nadie me pide que haga este podcast pero lo hago porque quiero hacerlo porque me gusta esta vaina tú estás escuchando a un calvo hablar por 22 minutos sobre desarrollo personal cuando fácilmente podrías estar haciéndote tu segunda o tercera paja en Pornhub en ese momento ¿entiendes? nosotros hacemos vainas que mucha gente que el 98% 99% de la gente no está dispuesta a hacer entonces por eso cuando nos empieza a ir bien no tenemos que sentirnos mal porque nos está yendo bien o cuando empezamos a surgir no tenemos que sentirnos mal porque oye pero siento que es injusto que estoy teniendo más resultados no nosotros hacemos vainas que nadie más hace y por ahí viene el punto y si estás de repente tú dices oye no pero yo estoy estudiando bastante pero no veo resultados ya pero estás aplicando y ese es un podcast que voy a grabar también que es recibir la información y aplicarla ambas cosas tienen que ir de la mano con bastante amor propio confianza y saber que tú eres el indicado para la actividad que estás haciendo en este momento espero que les haya gustado este episodio y recuerden compartir estos podcasts porque el algoritmo solo no me lleva así que si ustedes sienten que hay valor en este podcast compártanlo mándenle en like a sus compañeros que tengan un bonito día y compartan toda su sabiduría acá en la parte de los comentarios bendiciones a ustedes